Esta semana hemos estado con nuestro equipo de trabajo, nuestro ejecutor Edubar, contratistas e interventorías recorriendo las obras del primer grupo de Parques para la Gente que ejecutamos en los municipios del Departamento del Atlántico. Iniciamos en la zona costera, en los municipios de Tubará, donde construimos la cancha de fútbol de Cuatro Bocas. Seguimos en Piojó, donde avanza la construcción de la cancha municipal de Piojó, y en donde verificamos en campo la necesidad y la solución que se le va a dar a la vía de acceso a este importante escenario deportivo. Estuvimos también en Malambo, verificando los avances del circuito recrodeportivo del sur, que está compuento con la cancha de softball, la cancha de minifútbol La Moderna, el Parque de la Convivencia y el Parque Infantil del Tesoro. Con estos cuatro espacios avanzamos a buen ritmo para generar espacio público de calidad para los malamberos. También estuvimos en Galapa, en el Parque Lineal de Villa Olímpica, verificando la disponibilidad de materiales, de personal, de maquinaria en un parque que avanza a muy buen ritmo. Seguimos nuestro recorrido en Salgar, en la cancha de fútbol, que estamos construyendo en este corregimiento una cancha de fútbol en grama sintética, con cerramiento, graderías, camerinos, baños, y unas áreas complementarias que harán de este escenario deportivo un punto de referencia, tanto deportivo como turístico, en Puerto Colombia. Y finalizamos en Juanda Costa, en donde próximamente entregaremos este, el Parque de la Convivencia, un espacio público conformado, con cancha múltiple, con juegos infantiles, con pista de iniciación de patinaje, con una plazoleta de eventos, y con una solución también de vía que nos solicitaron los vecinos en la socialización. Estamos hablando de 23 intervenciones en 21 municipios del Departamento del Atlántico, donde se destaca, pues obviamente, la entrega del proyecto La Puntica en Luruaco, pero también prontamente estaremos entregando Santo Tomás, Sabana Grande, Juanda Costa, y varios proyectos que ya se encuentran en ejecución. Adicionalmente, la buena noticia es que estamos arrancando la segunda etapa del proyecto Parques para la Gente, donde tenemos 14 proyectos, los cuales en este momento los vamos a dedicar a los corregimientos del Atlántico. Así avanza Parques para la Gente.